Sean todos bienvenidos a una nueva edición digital de las noticias de la vibrante.com El presidente Iván Duque afirmó que el programa de semilleros de propietarios genera cultura de ahorro y de pago para el país Este es un mensaje también para muchas familias que no quieren ser arrendatarios eternos, que quieren ser propietarios y con este programa, con semillero de propietarios una familia va a convertirse en propietaria pagando lo mismo que está pagando hoy por el arriendo y lo está haciendo con facilidades, con subsidios y con un mecanismo también de ahorro programado, también con aseguramiento Los afiliados en la empresa de salud Medimás serán atendidos sin ningún inconveniente en 14 EPS del país Después del fallo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que revoca la habilitación de Medimás y les obliga a cesar actividades y distribuir sus afiliados más de 3.900 personas que pertenecían a la EPS están inquietos por cómo serán atendidos de ahora en adelante Una investigación de la Universidad Trough en Australia afirma que para el 2030 el consumo de alcohol será excesivo Así lo afirma una investigación hecha entre 1990 y 2017 y esto fue lo que expresó Jorger Remme, autor del estudio El consumo de alcohol aparentemente continuará aumentando a pesar del conocimiento sobre las consecuencias Y en deportes, Liverpool y Tottenham jugarán la final de la UEFA Champions League el próximo 1 de junio Liverpool consiguió este martes una clasificación histórica a la final de la Champions League goleando 4-0 al Barcelona quien tenía ventaja de 3 goles en el primer duelo Los goles fueron por partida doble de los jugadores Divock Origi y Jorginho Wijnaldum Por otro lado, el Tottenham logró en el último minuto el pase a la final venciendo 3-2 al Ajax imponiéndose en el global 3-3 por gol visitante La gran figura de los Spurs fue Lucas Moura quien anotó tripletes La selección Colombia Femenina de Fútbol se prepara para efectuar los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima Bueno, hemos enfatizado mucho en lo que es la dinámica de juego hemos trabajado sobre diferentes esquemas de acuerdo a las situaciones de juego que nos presenten en los partidos hemos analizado mucho los rivales que nos tocan en Panamericanos las formas que ellos tienen de jugar cómo nosotros vamos a afrontar y qué posibilidades dentro de la realidad de juego tenemos nosotros para afrontar lo que es Panamericano La Vibrante.com y Royal Film te llevan a ver gratis la película Alice Presencias Malévolas una historia en la que cuatro chicas se van a una casa de campo y al llegar se encuentran con que la casa está poseída los invitamos a ver los pasos del concurso La Vibrante.com y Royal Films entregarán un pase doble para el estreno de la película Alice Presencias Malévolas ¿Quieres asistir? simplemente debes seguir estos pasos Paso número uno debes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram La Vibrante y darle like a la publicación Paso número dos después del like debes mencionar a dos amigos que no sean famosos Paso número tres debes comentar la publicación usando el hashtag La Vibrante Cine Estamos muy emocionadas por este fin de semana Los diez ganadores serán anunciados el día 13 de mayo a partir de las cuatro de la tarde por nuestra web La Vibrante.com Las boletas se entregarán a partir de las siete de la noche en el centro comercial Portal del Prado en Royal Films segundo piso no te lo pierdas siete de la noche recuérdalo Y hasta aquí finalizan las noticias de La Vibrante.com en su edición digital nos invitamos a suscribirse a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!